El Parque Nacional Cotopaxi, con su volcán elevado majestuosamente en los Andes, es el segundo mayor atractivo turístico del país, ahora abierto un 90% para el disfrute de turistas nacionales y extranjeros. Autoridades de turismo, ambiente y gestión de riesgos realizaron el pasado 4 de agosto un recorrido por el Parque Nacional, verificando los atractivos con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes. Con esta reapertura, los amantes de la aventura podrán acceder a todos los sitios turísticos del parque y sus alrededores, subir hasta el refugio, sentir la nieve de la montaña y disfrutar el imponente paisaje, exceptuando el ascenso hacia la cumbre del volcán. Entre los atractivos que pueden visitar se encuentran la Laguna del Limpio Pungo, la Rinconada, la Laguna de Santo Domingo, además de disfrutar cabalgatas, senderismo, ciclismo de montaña y camping. En este feriado, visita el Parque Nacional Cotopaxi, el Mirador de los Andes. Viaja primero Ecuador.